¡Hola! ¿Cómo están? En este video comenzamos con el outfit que me voy a poner el día de mañana porque mañana voy a salir con mi amiguita a festejar mi cumpleaños y también vamos a ir a una proyección del concierto de Suga Esta, la blusa y el vestido me lo regaló mi mamá Esta es una blusa muy muy pegadita y este vestido que es más o menos largo, no es tan corto me llega más o menos como a la rodilla, así que es perfecto Bueno, básicamente les voy a hablar así porque estoy muy desarreglada Mientras les cuento más o menos, el día de mañana vamos a salir mi amiguita y yo vamos a ir a un bazar primero a comprar la playera para la proyección del concierto de Suga en cines Falta más o menos como un mes, pero nosotras ya estamos más que preparadas y después de eso vamos a ir a la proyección que les decía que es una pequeña proyección porque es en una cafetería y después de eso vamos a ir a comer para celebrar mi cumpleaños y obviamente como es el concierto de Suga nos vamos a llevar la Army Bomb Les voy a contar un secreto Esta es la versión 3 me parece de la Army Bomb pero es pirata amigos, es fake, es hecha en China pero esta la compré de emergencia porque iba a ir al concierto de Permission to Dance y como era bebé Army en esos momentos no sabía que existían tiendas como Ichigo o como Dongsun en donde puedes conseguir esta mercancía original así que solamente la compré de emergencia en Mercado Libre y me costó 920 me parece y la verdad es que no me arrepiento ha sido buena a todos los conciertos que he podido ir, la he llevado y funciona igual que la original nada más que obviamente si ya vienen a un concierto en vivo no la voy a poder sincronizar con las demás pero si descargo la aplicación le puedo cambiar el color al color que yo quiera funciona igual que la Army Bomb normal tiene varios cambios pero pues sí, me estoy esperando en caso de que vayan a sacar otra versión de la Army Bomb ahora que regresen pero si no, pues entonces me voy a comprar la de Map of the Soul que es la última versión y pues sí, ese es un secretito que no les había contado pero saben qué, estoy dudando en si llevarme o no la bolsa que me compré que yo se los había mostrado que es de TAE o bueno, no es la original, es la fanmade no la he utilizado todavía porque siento que sí se ve como muy lujosa y no sé, no me gusta llamar mucho la atención pero sí me gustaría mucho porque no la he utilizado todavía así que pues lo voy a meditar y ya veremos el día de mañana si sí me la llevé o no qué hombre podría visitar la lua, no te voy a meditar la canción y se va a seguir con ellos en la tarde y en la tarde con la tarde con el Azul ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y algo que compré en el bazar que fue una de mis cosas favoritas es esta playera de Yoongi. Esta es la que compré justamente para llevar al concierto de Suga que va a ser el 10 y el 13 porque voy a ir en dos funciones así que esta es una de las que me voy a poner. Y bueno esto ha sido todo por el vlog de mi cumpleaños. Muchas gracias si tú ya me has acompañado un año más por aquí en este canal y sobre todo a esas personitas que siempre me han apoyado. No tengo nada más que agradecer a todas esas personas que me rodean y que siempre hacen que mi vida sea muy feliz. Así que cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.